Decíamos que íbamos a poner un poco de música, decíamos que tenía sorpresa. Que se les pegue la canción ya. Sí, sí, esto se pega. Primero vamos a escucharla y ahora les presento. Pues ya lo tienen, este clip que le decía yo que íbamos a ver, que estamos viendo en este momento, pertenece al disco de Hueco. El disco se llama Asalto y Hueco está aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, genial. Decías que estabas como en una nube, ¿no? Un poco con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, porque el año pasado ya acabó muy bien, ¿no? Con cómo salimos fuera de España, ¿no? Con el disco, etc. Y bueno, pues hemos empezado muy bien este año abrazando esta causa que para mí era una asignatura personal pendiente. Exacto, vamos a hablar de ese clip. De todas maneras, sobre todo lo que nos interesa es destacar. Veíamos a la ministra de... Estábamos comentando aquí con Hueco antes de empezar esta entrevista. Veíamos a la ministra de Igualdad, a Viviana Aido, que ha sido también un logro que se apunte para este vídeo porque esta canción es una defensa en contra de los malos datos. Sí, desde... La defensa de la mujer, vamos. Sí. Animarlas, ¿no? Que salgan de eso. No ha sido fácil hacer un vídeo, pensar en toda la gente que queríamos que saliera, luego afortunadamente se ha ido sumando más. Eso indica que hay un hartazgo generalizado de la sociedad contra esta lacra, ¿no? Y bueno, pues para mí un honor que toda esta gente os suméis, en el caso de yo también, Begoña. Esa, la sorpresa que queríamos. Desde aquí un saludo para la ministra, para Miguel Lorente también. También las gracias, ¿no? Pues al ministerio por haber ofrecido también su cara, que no es fácil siempre y esto son todo asuntos delicados, ¿no? Pues... Ahora está la ministra como el resto canturreando porque yo me he tirado que te lo dio a Jota. Cantando la canción, vamos, no te malas. Tenemos un trocito, vamos a ver el trocito en el que sale, Begoña. Mira, mira, ahí lo tenemos. Ha salido ahí un momentito y ahora sale bailando. Me nota que había un montón de gente. A ver, lo tenemos por ahí. Por ahí andas tú. Ahí está, ahí está. Begoña bailando. Pero ahora mismo, hay mucha gente. Hay mucha gente, sí. Decía Begoña que era una canción muy pegadiza y también, como decía Hueco, con un mensaje muy importante. ¿Cómo es el proceso de hacer esta canción? ¿Se te ocurre hacer una canción para apoyar esta causa y luego a alguien se le ocurre, oye, vamos a invitar a gente a que se una el vídeo o cómo es el proceso para hacer este vídeo? Pues es una idea absolutamente personal mía, ¿no? Ya en el primer disco hice El Chicle Infinito, que era una canción también contra la violencia de género y muy positiva. Y para mí es vital que demos un mensaje positivo. La canción estaba ideada mucho antes que el vídeo, lógicamente, ¿no? Pero yo quería dar un mensaje positivo, ¿no? Porque la canción tiene dos partes. Es un poco donde presentas la situación de la mujer maltratada y luego una invitación a escapar, a recuperar la autoestima, a romper con el pasado. Y, bueno, pues a dejar esa situación de malos tratos que es absolutamente... no se puede permitir, vamos. Entonces, ese mensaje positivo era el que yo quería dar. Una melodía muy alegre también, ¿no? Sí, sí, con todos, pues también con todos los personajes. Se me ocurrió, bueno, pues hablar con Juan Ramón Lucas, el gran amigo mío, Isandra Ibarra, Juan Ignacio Caña, Ana Belén Roy. Una serie, fui moviendo a Fundación Mujeres, que también me ayudaron mucho, ¿no? Entonces, un poco entre todos, fuimos tejiendo esta red, ¿no? Digamos, de personajes que apoyaban también, gente de la música también, como Leo, que estamos viendo ahí. Diana Navarro poniendo los cuernos, poniendo los cuernos, graciosísimas. Muchas gracias, gracias. Etcétera, así, Pilar Bardén. Bueno, en fin, desde aquí doy las gracias a todos porque precisamente las protagonistas de la historia, para mí son las mujeres a las que va dedicada la canción y las que no aparecen, ¿no? De todas maneras, tú siempre has estado muy implicado en temas sociales, por ejemplo, con los chavales, ¿no? Para conciertos, para chavales, para alejarles también del tema de droga, que se puede divertir uno sin alcohol, sin droga. Y tú te has implicado, y además hay mucha gente que a lo mejor las razas tuyas, la imagen, la asocia con otro rollo, que dices, oye, que yo puedo ir de sano, de divertirme con los chavales y animarles a entrar en contacto con ese rollo. Es que esa es la clave, ¿te acuerdas? Que el año pasado estuvimos aquí, precisamente se me ocurrió presentar el disco en institutos porque precisamente los mejores, los chavales menores de 18 años no tienen acceso a salas, ¿no? Y fue una manera de acercar la música a los institutos con un mensaje de simplemente decir lo que soy, ¿no? Si es que no estás tampoco vendiendo nada ni ocultando nada. O sea, yo no me drogo, me he criado en el deporte toda la vida y eso no tiene nada que ver con un aspecto físico que tengas, ¿no? Es por gente que asocia, ¿no? A lo mejor conciertos de demasiadas... Es fácil asociarlo, sí, pero bueno, qué bonito derribar prejuicios, ¿no? Prejuicios, sí. Qué bonito, ¿no? También. Eso está bien. Oye, en esta canción la haces a dueto con Hanna y además hay dos versiones del vídeo, ¿no? Sí, está la versión, digamos, oficial, que es esta que estáis poniendo, con Hanna, por cierto, desde aquí, otro beso para ella, que lo estará viendo seguramente. Es una voz preciosa. Es increíble. Es una de las mejores artistas de este país. Y luego está la otra versión, que era un poco mi respeto y mi homenaje personal a todos los que vinisteis al vídeo, porque se me hacía de repente muy corto que salierais con el cartel y ¡fum!, todo tan rápido, ¿no? Era como, yo tengo que hacer algo más. Entonces, pues, un poco hicimos la otra versión en la que cantáis todos encima de mi voz. Y bueno, pues, la verdad es que las dos son curiosas, ¿no? ¿Cómo fue esa grabación? Fue dura, porque al fin y al cabo estás tú como anfitrión y vas recibiendo a todos estos personajes populares de la información, políticos, y tú estás en todos, ¿no? O sea, tú has estado con todos, ¿no? Sí, sí, está la grabación de cada personaje y a nivel personal me aportan mucho, ¿no? Porque vas conociendo el perfil de cada persona, ¿no? Y en muchos casos es gente que respeto mucho, ¿no? Del periodismo, etcétera, y de cantantes, de la cultura, de escritoras como Carmen Posadas también. Entonces, de repente encontrarte con ellos cara a cara, a mí a nivel personal también me aportan mucho. Yo, como aprendo en cada esquina de la vida, pues, de este vídeo he salido muy reforzado a nivel personal, ¿no? Por el aprendizaje, ¿no? De cada uno de ellos. Yo le tengo que dar las gracias que se acordara de mí, pero, vamos, ha sido un honor, un placer, un honor. O sea, que ya te lo digo aquí, en directo. El honor es mío, imagínate contar con todo este elenco de vosotros, ¿no? Sin duda, ¿eh? No, veíamos a nada. Oye, una cosa, porque yo lo decía, como se les quede la canción, o sea, van a tardar 0,4, no van a ver ni el deporte que les tenemos que contar, pues se van a bajar a comprar el listo. La canción se queda aquí, no se va. Pero para verte en directo, para escucharte en directo, ahora que estaréis, me imagino, preparando también de cara al verano, a la primavera, galas y tal, ¿qué se sabe? Pues se sabe que hay muchas cosas, siguen saliendo conciertos fuera de España, Suiza, Alemania, etcétera, pero si no... Madre mía, sé que no para. La cosa está... Sí, es muy internacional tu rollo concertil, ¿no? Sí, porque yo desde un principio lo he concebido así. Hueco no es una cosa solo de rumba española. Se ven muchas influencias de ranchera mexicana, de rock americano, de California, de repente, no sé, del bolero, pues son cosas muy internacionales, ¿no? Y en Suiza, el público suizo, ¿cómo reacciones? El público suizo es increíble, sí, es increíble, porque hay mucho español también allí, emigrante. Ah, bueno. Y sí, por algún motivo hay mucho español allí, ¿no? Gallegos, etcétera. Y sobre todo no entiendo, como nos invitaron a un festival muy grande hace tres meses, con Leona Lewis, con Anastasia, con Tiziano Ferro, y nosotros seamos los marroqueros, ¿sabes? Que es un festival muy pop. Y toda la gente saltando y yo digo, pero por Dios, esto es Suiza, o sea, que esto pase en Toledo, lo entiendo, pero, ojo, en Zurich, en Zurich. Y yo aquí hablando en alemán con los suizos y tal. ¿Hablas alemán? Un poquito. Qué guay. Es mi sien, ya. Danque, danque. Oye, pues una cosa que yo, de eso quería hablar también, del estilo musical de Hueco. ¿Qué estilo musical? Pues claro, ¿cómo definimos el estilo musical? Has dicho muchísimos, pero todos en uno, ¿no? En cierta manera. El estilo es casi el no estilo. O sea, yo veo desde, no sé, Rise Against the Machine hasta Pened, en un momento dado. Sí, señor. Ahí la has clavado. Sí, porque hay que, desde rock y metal, como Rise Against the Machine, Pantera, etc., hasta, yo no me acomplejo de nada. O sea, viva Los Chichos, viva Pérez, viva, yo que sé, viva El Bolero, viva Antonio Machín, viva La Lupe, viva Bola de Nieves, viva, yo que sé, viva El Merengue, Quinito Méndez. Que no son los pluvientes. Johnny Ventura, no, no. ¿Quién dice que no se puede mezclar El Merengue con La Rumba y con El Punk? Nosotros, desde luego, recomendamos este disco, Asalto, nos vamos a ir con tu vídeo, pero antes, cántame el estribillo. El estribillo de la canción. Tiene la cancioncita aquí a capela. Sí, a capela, a capela. Y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan y salta, que la tema te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. ¡Ay, el alma! ¡Ole, casi! Bueno, la próxima, aquí para el siguiente disco, ¿eh? Claro, cuando queráis, cuando queráis. Bueno, detenimos de ti, Hueco, con el vídeo, con ese otro título, que sale de coña. Así que estamos todos juntos. Muchísimas gracias. Y así, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a estar todo el rato cantándolo, ¿eh? Yo ya otro día, que se me va a pegar. Vamos a estar todo el rato cantando.